Mundo bizarro El virus de las locuras se ha esparcido Y no hay dosis para combatirlo Esto se va a poner feo ¡Que onda! ¡Que onda! Y volvemos con más polos opuestos Tenemos algo muy importante para decir ahora Ale Tenemos una parte del programa muy importante ¿Cuál es esta parte del programa y qué tenemos a continuación Ale? A continuación Notizarro Notizarro ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que bueno Yo venía pusteando como un campeón La cobertura del ridículo Concretado la nota me gustó Pero no ¿Por qué te vas? ¡Por favor! Y ahí sí volvemos Ahora volvemos con la parte de las noticias bizarras extrañas Cosas raras pasan Cosas raras pasan en... Y nosotros se las contamos Y nosotros lo cubrimos Claro Nosotros todas las notas esas fuimos a cubrir Claro, claro, es así Tenemos 4 o 5 noticias muy bizarras O 6 Si el tiempo no apremia mucho Para contarte a continuación ¿Quiere empezar usted señor Ale? Arranco yo con la... A ver Primera noticia Dentista le saca todos los dientes sin permiso ¡Está hablando del FASUS! Sí, sí, sí Bueno, el menor le da el... Se trata de Christopher Chris Que acudió, obviamente, como a todos Te duele una muela, vas... No, yo nunca voy al dentista Nunca vas al dentista Por eso pasan cosas como esas Está precavido el señor Miguel Bueno, acudió al dentista por una molestia en su vencida Cuando salió del consultorio se dio cuenta que no tenía ningún diente Digo, quiero hablar Ya sé Bueno, acudió que no podía haber dicho declaraciones Pero este joven de 21 años de edad Oriundo de Indiana Su madre lo obligó a ir al dentista porque no quería ir Pero su madre lo obligó Y cuando fue a este consultorio ¿Puedo decir algo? Tiene 21 años igual ¿La madre lo obligó? Sí, puede ser Cuestión de cada uno Bueno, cuando fue a este consultorio de Indianapolis Le tenían que extraer 3 piezas dentales Cuestión que el médico que... El adotero que lo atendió le sacó los 29 dientes O sea, le sacó toda la dentadura O sea, tenemos 29 dientes en total nosotros Pero sí me estoy dando cuenta Más los 3 Claro 31, no, 32 Perdón Ahí está, matemáticas Bien, bien, bien Las cuentas, bien Bien, terminamos la secundaria, ¿no? Sí, sí, sí Hay que pensar en muchas cosas de la vida Bueno, a causa de este accidente Incidente Cris fue internado en el hospital Donde hoy lucha con una infección provocada Por el tema del ontólogo Así que está internado Él y su madre piensan demandar al dentista Que aún no fue identificado Y porque no hubo ninguna acción legal hasta el momento Y es más, esto no queda acá Hay más gente que se podría decir Perjudicada por el dentista Sí, pero hay un inconveniente ¿Qué pasa? Porque la gente no puede declarar Claro, claro No pueden dar testimonio de lo que pasó Por eso nunca pudieron declarar en el juicio nada Por eso todavía no lo identificaron al odontólogo Bueno, cuestión que una mujer declaró por la cadena de noticias de polos opuestos Bien, bien Fue primicia de nuestro canal Declaró que ella también fue perjudicada por este odontólogo Ya que también fue por una molestia y le terminó sacando toda la dentadura Así que es el segundo crimen que comete Estar atentos a todos y cuidado con el odontólogo a donde van Bien, hay que tener cuidado, mucho cuidado ¿Por qué pasa eso? Que vos decís, voy al médico, me duele el pie Y te sacan un diente, ¿viste? Y el médico te dice No, porque yo sé lo que te pasa a vos No, también suele pasar muy seguido que vas al médico Y te dicen, no es nada Y volvés a casa Y a todo Y a los 10 minutos Te están llevando una ambulancia Pasa eso, sí, 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 sí Ahora seguimos con la segunda noticia Creo que es más bizarra que la primera ¿Esto? Sí Mujer contrajo matrimonio con un puente Sí, con un puente de verdad Esto pasó en Francia O sea, el puente de Francia, pero la mujer es de Australia O sea, una relación interracial No, interracial no, interracial se podría decir No, pero el puente que vendes a otra raza O una cosa Intercosal Más o menos ahí Jodie Rose es una mujer australiana que decidió casarse con un puente del sur de Francia Así como lo escucharon Y a la mujer le preguntaron ¿Por qué eligió a un puente, digamos, no a un ser vivo? Le dijo, porque tiene fuerza, tiene confiabilidad, tiene robustez Y tiene una larga historia Que fue construido hace 600 años Ah, mayor Mayor que ella Jodie Rose es una artista que recorre el mundo registrando las vibraciones de estructuras ¡Está hablando del paso! Está medio rayada De los puentes para su proyecto musical Singing Brice, que son los puentes cantantes Un día conoció el puente del diablo ahí en Francia y se enamoró al toque Fue amor a primera vista Y vos dirás, no, pasó una boda Que hizo la mujer contra el matrimonio Pero alguien sensato le dijo Mirá, vamos a tapar un tornillo y no se puede ¡Cállate! La boda se celebró Sí, en junio último El lugar obviamente fue en el puente O sea, el marido no tuvo que recorrer mucho trayecto Me llevó una invitación, pero no quise ir por una cuestión de sentido común Claro A la boda asistieron 14 personas Hay que ver si son familiares del puente Entre ellas se destacó el alcalde de un pueblo vecino O sea, el alcalde este está Encima del pueblo vecino, viste, nada que ver con el puente La novia lució un vestido color marfil Un velo y un ramo de rosas color pastel Por su parte el novio, que no sé quién lo vistió No sé, le hicieron una capa de asfalto capaz Lucía firme, limpio y seguro O sea, ese día lo limpiaron Y yo describió en un blog que tiene ella Aunque respeto a aquellos cuyos sentimientos románticos y sexuales Están orientados hacia los objetos No sé por qué los respeta El mío es un asunto simbólico O sea, no era que... Se enamoró en serio Era algo simbólico Más allá de eso, no se enamoró en serio Pero sí, se terminó casando Igual acá aclara ella Aclara, dice Además afirma que el puente con quien se... Con quien contrajo un matrimonio Sabe Que ella también ama a otros puentes y a otros hombres O sea, no es infiel, es una relación... Es una relación abierta O sea, que el puente es cornudo consciente Claro, no sería cornudo porque no se considera cornudo Es una relación abierta Entre puentes, hombres, mujeres Lo que ven Pastos, todo Retroexcavadoras Y también le gustó a Shoddy que es un... Que la parte de la muerte O sea, la muerte no significaría nada Porque el puente está hace 600 años Y va a seguir estando otros 600 años, dice ella A menos que lo derriben Claro Pero bueno Capaz que cuando lo derriben o algo por el estilo Capaz que cobra alguna pensión Internización, viste Como están casados ahora Igual si te pones a pensar Cuando un hombre quiere a una mujer Una mujer a un hombre, una mujer a una mujer Hombre a un hombre, ya, bueno, todo ¿Qué busca en la otra persona? ¿Qué busca en la otra persona? Que sea confiable Que tenga fuerza Que más, que tenga... Como es, que sea fuerte Que sea seguro y confiable Y muy lindo O muy linda, ¿no? Esto es lo que buscó una mujer en el puente Bueno, cada uno De gusto, no hay nada escrito Dijo alguien ¿Estaba escrito en el puente eso o no? Bien Bueno, lindo casamiento Que disfruten, que sea próspero Que dure bastante Para mí, él lo fingió Él lo fingió después ¿Qué tema habrá sido esa luna de miel? Habrá sido muy engorrosa, me parece Pero bueno, cuestión Que vamos a la siguiente noticia Esta es un poco Más tranquila A pesar de lo que veníamos escuchando Lo último en moda ¿Sabés lo que es lo último en moda? El último grito de la moda, no, no sé Es la sandalia con pasto Mirá, con pasto Con pasto Claro, no El pasto El césped Sería, no Otra clase de pasto por si las dudas ¡Se está hablando del pasto! Claro Bueno Se viene dando mucho en el tema de la moda Que se usan abrigos hechos con vellos humanos, por ejemplo Igual hay un tema ¿Qué parte del vellos humanos están usando? Yo no tengo problema que sea la parte del pelo del brazo Bueno, pero no nos metamos en ese asunto Cuestión que estos modistas Que vienen revolucionando el mercado Con estas cosas Se podría decir Bastante humorísticas O ridículas Tirando a Grotesco Claro Dicen que caminar sobre la hierba fresca Y suave No es solo muy bueno Sino también útil Asegura la empresa responsable De estas nuevas sandalias Que salieron al mercado Además dicen que las sandalias Prestan fines curativos Por ejemplo Te masajea los pies mientras caminas Guarda Te masajea los pies mientras caminas Y además Agregaron que es suave Agradable al tacto Y no requiere el cuidado Y el riesgo del césped Bien, está bueno eso Ahora a mi siempre me doy cosquillas los pies Es como que siento que Tengo esas zapatillas Y me producen cosquillas al toque Eso es muy así de tener cosquillas para todo Los pies yo siento que si voy caminando Y me toca la hierba Me pica Hasta el toque Y si la hierba pica No pero Si Vos te pondrás el zapato ese No, porque no suelo andar calzado Solamente nada mas cuando Yo nunca te vi descalzado Es raro Porque el me dice que No suelo andar calzado No, pero cuando salgo a la ciudad Me calzo A la ciudad Me calzo No, pero cuando estoy en mi caso O en mi barrio Ando Ando descalzo Ando caminando descalzo Ahí si Si, que se yo Si, esta lindo Simpática la idea Ahora una idea que No se si es revolucionaria Rara Se pone una jaula en la cabeza Para dejar de fumar Una persona que Se llama Ibrahim Meyuzel Ha ideado una forma Para dejar de fumar El hombre de Por ejemplo Tiene, voy a decir Tiene 42 años de edad Y lleva 26 años de Siendo fumador Mirá Entonces Quería dejar de fumar Entonces como Fracasó en muchos intentos Por dejar de fumar No se, le dijeron Cambiar por la comida Cambiar por la bebida Viste que siempre te dicen Un clavo saca otro clavo O una adicción Saca otra adicción Si El siempre fracasó Con todo lo que intento Hasta que en el momento dijo Bueno, como puedo dejar de fumar Bueno, me pongo Como es Me pongo una jaula en la cabeza Una jaula en la cabeza Claro, el tipo dijo Es lo único que puede Me puede Tipo cotorra ¿Cómo qué? Tipo cotorra Ah sí, claro Igualmente Igualmente A pesar de dejar de este vicio Tiene otro vicio Que es el de beber O sea Puede beber Puede beber sin problema Leer el Corán Y realizar tareas cotidianas Pero no puede fumar Así que Yo digo Me gustaría saber Cómo es el diseño de la jaula Porque Si puede beber Y no puede fumar Me hace ruido A mí me parece Que no puede fumar Porque dentro de la jaula Todo el humo Lo asfixiaría Claro Eso debe ser Es una jaula cerrada Y es para no fumar Claro Y abre la jaula ¿Viste? ¿Te imaginas que el tipo abre la jaula Y sale un humo terrorífico? Era como Salía todo el humo Eso es muy complicado Pero Bueno Es una Es un nuevo método Es un nuevo método Es un nuevo método Muy forzado Pero bueno Si le sirve al hombre Si le sirve al hombre Que siga para adelante Bueno Hablando De seguir para adelante Hablando de problemas de vicio Hablando de problemas de enfermedades De refrios De refrios De refrios Ahí está para el operador Que está escuchando ahí Para noticias para él Es una receta casera Yo creo que seguramente va a agarrar viaje Dicen que beber 30 cervezas Cervezas, perdón Por día Evitaría refriarse Bien Es un nuevo estudio Está bueno Este estudio Tokio Dicen que El consumo de grandes cantidades De un ingrediente clave Que encontramos en la cerveza Puede En contra Puede En contra el resfriado E incluso En algunas enfermedades graves En los niños pequeños Ya ahí Se fuera Ahí debe arrancar ¿Quién no le dio algo Para que se duerma un chico? Yo nunca Yo nunca tuve todavía A ver Yo nunca tuve No, no Igual para mí hay algo raro Acá no puede ser real esto Cállate borracho el mundo Cállate Bueno Esta Este estudio Fue confirmado O fue realizado Por Eh Una firma muy importante Cerveza japonesa La cervecería La cervecería Saporos Bien Que aclara que el estudio Tiene un aval científico No es que es una cosa Una cuestión de ellos Eh La investigación Donde participaron De la Universidad Médica De Zaporo Todo en la mía El doctor El doctor La cervecería Zaporo La Universidad de Zaporo Y que querían Eh Cuestión que Bueno Eh Los que participaron En esta investigación Dieron Que Dieron el aval Diciendo que Tomando Trescientos Treinta mililitros Por día De cerveza Te estoy buscando Te está haciendo la cuenta Para mí no puede ser No puede ser Te curaría el resfriado Ya que El alcohol o la cerveza Tiene un molona Eh Un Que es eficaz En la eliminación Del aparato respiratorio Respiratorio del virus Es inicial Eh Respiratorio RS Es el virus RHCP Exactamente Para mí Inventaron el virus Inventaron la cura Inventaron la cura Y ahí está la excusa Para tomar cerveza Igual acá no dice Eh Si es por día O si Si es por día Por mes Ah dice por día Por día No puede ser Por día Porque tres cervezas de esas son un litro O sea Eh Serían Cuatro litros por No Seis litros Por día Seis litros por día No creo que un científico diga Que se pueda tomar seis litros por día de cerveza Bueno El que está a cargo de toda esta investigación Porque bueno Hay que dar la fuente Hay que decir Quien se encargó de Afirmar todo esto Al muere Eh Shun Fujimoto Bien El investigador de la compañía Eh Dice Que una persona Tendría que ver cerca de 30 latas de cerveza De 350 mililitros Para lograr una concentración deseada de la humolona en sangre Y de esta manera Evitar el resfriado Aguante la humolona La humolona La humolona La humolona Yo igual Hay que tener aguante Yo Hay que tener aguante Lo único que digo Yo lo que haría Yo cuando me ha hecho una cervecería artesanal Yo le voy a pedir Me va a ser interesante Le voy a decir Quiero que tenga un molona A ver que me dicen A ver que me dicen Estaría buena hacer esa prueba A ver que Que dirán ahí La moza o el mozo Dirá Tiene todo Tiene molona Tiene Papiloma Humano Todo tiene Para vendértelo Te van a decir que sí Así que Te das cuenta de la cara Te das cuenta de la cara Te dice Bueno Cuestión que Me imagino yo que debe tener Esta receta Debe tener sus efectos secundarios Debe traer problemas al hígado Y un montón de otras cosas más Porque Si tenés que tomar 6 litros de cervezas por día No sé cuánto podés llegar a aguantar No, son 10 litros 10 litros 10 litros Aguantamos Vamos a sacar bien la cueta Porque si no Le estamos No, para mí deben ser 30 latas por mes 30 latas por mes Ahí puede ser No, pero dice por día Así que No, puede ser 3 latas por día Es un barrilito Claro Un barrilito chiquito No es nada No, no Creo que nunca llegué Está bueno Por lo menos Hay que tomar cerveza Hay que tomar mucho ¿Cómo era? Humolona Mucha humolona Para el resfriado Perfecto Me gusta esa noticia Para evitar el resfriado Para usted Para usted, Damián Que está medio resfriado ahí Eh... Después Está ebrio Claro Después Después ya no te das cuenta Si está resfriado Entendí, es por eso No te das cuenta Porque estás tan ebrio No te das cuenta Si estás resfriado Claro Debe ser por eso Debe ser por eso Después te vuelve Y tenés que volver a tomar los 10 minutos Eh... Y la última noticia Una mujer hace una cosa con las dos manos Epa Sí Eh... Todavía son... Te quiero contar que son 7 y 42 No... Todavía no pasó el horario de protección al menos No... No... Igual todavía... Todavía falta Escribe con las dos manos al mismo tiempo Ah... Vos dirás... Uh... Hay un montón de gente que te escribe el mismo idioma Sí... Con dos manos por ahí Aunque es difícil igual Sí, sí... A mí me cuesta con una así que... A mí me cuesta con la derecha Que es la... La hábil... Imagínatela... Eh... Pero no... Esto sigue... Eh... Claro... Es una joven china que descubrió su habilidad en la escuela Esta joven es capaz de traducir de manera simultánea del idioma inglés al chino y viceversa Eh... Tiene 24 años de edad Es una de las pocas personas del mundo que puede utilizar ambas manos a la vez Y en diferentes idiomas Por ejemplo... Con la izquierda te dice... Hola... Hola... ¿Cómo andás en chino? Y a la izquierda te dice... Hola... Eh... En inglés... O sea, te puede responder a la vez Hello... Claro... No... En chino no sé... En chino era... Así... Ay... Pero qué linda nina... Claro... Eh... Chen vive en la provincia china de Andam al norte del país y trabaja como traductora Bueno... Trabajé como algo que... Es que hay que aprovechar el talento... No... Bien... Tiene capacidad para disociar el uso de ambas manos y su increíble poder de concentración La hicieron famosa... Ella dice... Cuando estaba en la escuela secundaria... Escribía inconscientemente con las dos manos al tratar de cumplir rápidamente mis deberes escolares... Eh... Así que puede escribir con las dos manos al mismo tiempo... En dos idiomas distintos... En dos idiomas... ¿Cuántos idiomas puedes escribir vos, Miguel? ¿Cómo? ¿En cuántos idiomas? Eh... ¿El de Gauchito Gil? Eh... ¿Saldamor? No... Yo... Creo que... Argentina... Argentina... Porque hay... Hay palabras en... En el castellano de España que son distintas... Claro... No hay que decirlas pero hay malas palabras... Eh... Pero bueno... Si la mujer lo puede hacer y tiene la capacidad... Que le paguen bien y está... Muy buena onda... Muy buena onda... Igual es muy práctica la mujer esa... ¿Nunca te pasó que vos dijiste... Uy... Quiero saber lo que... Que significa tal palabra en inglés... Del chino... Si cuando... Por lo general cuando tenía que re-rendir las materias... R-rendía chino... La verdad es que sé que rendía chino Ale... No sé por qué... Pero bueno... Está buena... ¿Cuál te pareció más rara de todas las noticias Ale? Más rara... Y la del puente yo creo que se lleva... La del puente... Yo creo que hay que ir a buscarla... Hay que hacerle una entrevista a la chica del puente... Eh... Así que encima el puente es cuerno... Increíble... Pero le avisó por lo menos... Claro... Le avisó que iba a estar con otros puentes... Bueno... Hay para todo en este mundo... Este mundo que vivimos... Este mundo... Sí... De polos opuestos... De polos opuestos... Eh... Ahí pasaron las noticias bizarras Ale... ¿Te gustaron? Me encantaron... Gran... Gran recopilación de noticias... Agradecemos a todas las fuentes... Y la semana que viene tenemos... Volvemos con el top 10... ¿Top 10? ¿Top 10 de qué? ¿Se puede adelantar algo? ¿Se puede adelantar algo? ¿Tiramos? Sí... Tire, tire, tire... Tenemos... Bueno... Tenemos un top 10... De... ¿Se puede decir de festividades bizarras o extrañas? Vos dirás... No... Bueno... La fiesta del tomate... Bueno... Es conocida... Y no es tan rara... Porque... Es simpática ya... ¿No? Se desperdicia mucho tomate... Pero bueno... No... Pero después lo comes... Ah... Lo juntas de la calle... Ah... Y se lo come... Y se lo... No sabía... Claro... Por ejemplo... Tenemos top 10 de días festivos bizarros... Por ejemplo... Tire, tire... Por ejemplo... Tenemos el día internacional de hablar como un pirata... Ar... Una cosa así sería... ¿Qué idioma es eso? Ar... Está muy bueno eso... Hay que implementarlo... Y tenemos por ejemplo... Una noticia... Eh... El día de... El día de la toalla... El día de la toalla... Mirá... Hable más fuerte que tenga una toalla... Y tenemos el día de la gente peculiar... Nosotros... Es nuestro día... Y el día de la blasfemia... Ese día vos podés decir lo que... Y ahí nació... El capítulo de Simpsons... Ah... Mirá... O sea... Copiaron todos... Recordamos las vías de comunicación... Te podés comunicar al... 221... 3550... 483... Fijo... 483... 1008... Nos estás escuchando por la querida... Nuevos Aires 99.7... O si no a través de... www.nuevosairesfm.com.ar... Y si no a través de TuneIn... Todas las plataformas digitales... ¿Y cómo andamos en redes sociales Ale? Andamos muy... Pero muy bien... Tenemos... 335... Me gusta... En Facebook... Y... 1220... Seguidores... En Twitter... Nos pueden encontrar... Arroba... Dejame agregar algo... Es que... Nos están pasando cosas locas en Twitter... Eh... Que... A la mitad de las semanas... Tenemos... 1215 seguidores... Y cuando llegamos al sábado... Volvemos a tener... 1220... No sé qué pasa... Pero... Hace dos semanas... Que no está pasando lo mismo... Y no entiendo por qué... Están brujados... ¡Ay! Está conseguida... Está conseguida... Está conseguida... Esa cuenta de Twitter... Ya cuando tuvimos problemas... Legales... Ya cuando nos clausuraron... Varias veces... La cuenta de Twitter... Empezó a funcionar mal... Puede... Puede ser eso... Todo puede... Acá en el presupuesto... Todo puede pasar... Todo puede pasar... Un enguidad... Se... Quien... Un lucía... Que... Que...